Hola, ¿cómo están? En este video vamos a presentar el análisis de outliers o de valores atípicos. Los conceptos sobre los que vamos a trabajar es la definición de outliers, los tipos de outliers que podemos encontrar, y luego vamos a pasar a una revisión de distintas técnicas de análisis, tanto univariado como multivariado, y vamos a llegar a revisar los métodos clásicos univariados, como boxplot, zscore y zscore modificados, y de multivariado vamos a llegar a esta distancia de Mahara Novi. Un outlier es una observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para despertar sospechas que fue generado por un mecanismo diferente. Acá el desafío es tratar de encontrar cuál es ese mecanismo que genera datos atípicos o datos con diferencias importantes con respecto a nuestros datos seguros o confiables. También una de las cuestiones que es importante es justificar que esos valores atípicos realmente fueron generados por ese mecanismo distinto, y tratar de medir de alguna manera cuán significativo es la hipótesis que tenemos, si se cumplen o no las hipótesis que hemos desarrollado sobre esos mecanismos que generan datos outliers. Los tipos de outliers con los que podemos encontrarnos, por un lado los outliers globales, estos outliers globales coinciden con la definición que veníamos dando, es decir, tenemos un conjunto de datos que consideramos normales, o datos confiables, que están generados con una distribución particular, y nos encontramos con otras observaciones, como los que están en la región R esta, que claramente fueron generados por otro proceso, ya que distan de manera significativa de los datos seguros. Parte de los desafíos de trabajar con outliers globales es definir cómo medir esos desvíos, cómo cuantificar esas desviaciones para poder detectar de manera segura, o etiquetar de manera segura, que estos valores son observaciones atípicas. Por otro lado, tenemos outliers considerados como contextuales, que si bien van a tener desviaciones, esas desviaciones están asociadas a un contexto. Ese contexto nos va a dar información, o van a permitir determinar si se trata o no de una observación errónea. Un ejemplo de esto puede ser la temperatura atmosférica, donde, por ejemplo, una medición en julio podría tener discrepancia con los valores esperados para una época del año en un lugar determinado, y bajo esas condiciones, bajo ese contexto, es decir, estamos en julio, por ejemplo acá en Buenos Aires, y tenemos observaciones que no pasan los 20 grados, como temperatura, o los 15 grados más o menos, y nos encontramos en otro escenario, en una misma época, en julio, en el mismo lugar, donde tenemos picos de temperatura muy alta. En el caso de los outliers contextuales, de contexto, esa desviación significativa con respecto a los datos seguros o a los datos confiables va a estar dada por un contexto. Esos datos son seguros siempre y cuando los observen en ese contexto. También pueden ser llamados como outliers condicionales, porque ese outlier está condicionado por el contexto. El contexto además puede ser especificado, o debería ser especificado en el caso del análisis de outliers contextuales, como parte del problema a estudiar también. Y vamos a tener, cuando analicemos outliers de contexto, como atributos que cumplen dos funciones diferentes. Por un lado vamos a tener atributos que van a definir el contexto, como por ejemplo la fecha o la ubicación geográfica, eso me determina el contexto. Y por otro lado, el outlier de comportamiento, es decir, la variable que voy a estudiar a ver si presenta valores atípicos. En este caso, nuestra variable de comportamiento es la temperatura, y la de contexto, la época del año, el factor tiempo y la ubicación sería. Los otros outliers que podemos tipificar también son los outliers colectivos. En el caso de los outliers colectivos, vamos a encontrarnos que hay un subconjunto de objetos que colectivamente se desvían del comportamiento de los demás. Si nosotros observamos el comportamiento de los datos, los puntos blancos considerados como datos seguros o normales, van a ver que las distancias o la densidad entre esos valores es más o menos, tiene un comportamiento uniforme. Todos están a distancias promedios más o menos similares uno de los otros, y si analizamos estos datos en conjunto, nos encontramos que entre sí esas distancias son muy diferentes. En este caso, si por el contrario yo, esta nubecita acá, este conglomerado de puntos negros, los analizo por separado, las distancias con la mayoría de los otros puntos van a ser también bastante normales. Ahora, si yo los analizo en conjunto, me determina un comportamiento que es bastante diferente al resto de los demás. Este tipo de casos se suelen utilizar, por ejemplo, en ataques de negación de servicio, en una red, donde si uno analiza las máquinas que participan de ese ataque por separado, tienen un comportamiento normal, porque están haciendo un recurso de red. Ahora, si yo miro todas esas máquinas en simultáneo y trato de determinar, bueno, todas están pidiendo lo mismo en el mismo momento, y como configuradas para un mismo recurso, entonces ahí puedo empezar a sospechar que forman parte de un clúster o de un conjunto de máquinas que están llevando adelante un ataque. Lo mismo también podría ser algún caso de operaciones bursátiles, donde alguna transacción individual no despertaría sospecha. Ahora, si hay en conjunto operaciones sobre ventas en conjunto de una misma especie de acción, eso podría levantar sospechas sobre una manipulación del mercado. Entonces, si analizo uno en particular, no me doy cuenta si es un valor atípico. Ahora, si analizo varios en conjunto en relación al resto de las operaciones que tengo, puede despertar sospechas sobre algún tipo de manipulación. Con respecto al análisis de los outliers, yo mencionaba que vamos a ir por dos caminos, un método univariado, es decir, analizar cada uno de nuestros atributos del dataset, y verificar si una de esas variables presenta observaciones que no están dentro de los rangos esperados de esa variable. Y por otro lado, en el caso multivariados, vamos a tratar de ver si en conjunto, si tengo en un espacio n-dimensional, ver si hay algunos comportamientos también que escapan a los comportamientos esperados. Los métodos univariados, como mencionaba previamente, con los que vamos a trabajar, va a ser analizar los boxplots o rangos intercuartil, y después con algunas métricas como z-score y z-score modificados. Para los casos multivariados, podríamos también utilizar algunas técnicas como clustering, o distancias de Mahara-Novi, que es una de las técnicas más comunes en caso de análisis multivariado de outliers. Y después nos vamos a concentrar en algunos ya algoritmos puntuales para detección de outliers, como local outlier factor, que vamos a hacer un video especial para esto, que lo que hace es analizar densidades locales, es un método que podríamos tipificarlo como un outlier de contexto, el local outlier factor, y también vamos a ver un método basado en árboles de búsqueda como es Isolation Forest, que a partir de hacer un árbol binario de búsqueda puede determinar cuáles son las observaciones que quedan más aisladas, o la cantidad de particiones que tiene que hacer sobre el conjunto de datos para dejar aislada una de esas observaciones. Las que se encuentren más cerca de la raíz son las que se aíslan más fácil, mientras que las que tienen que construir particiones más largas, es decir, caminos más largos en ese árbol, son las que están en entornos más densos y junto con datos más parecidos. Entonces es un método bastante ingenioso y muy efectivo también de detectar valores atípicos. Bien, con respecto a los métodos univariados, yo comentaba, y ya veníamos trabajando en análisis de boxplots, los boxplots nos van a permitir visualizar valores extremos, quizás está bueno a veces hablar de valores extremos en estos casos y no directamente de outliers, porque primero tenemos que analizar un poco cómo es la distribución de esa variable, para saber si se trata de una distribución sesgada, y por ahí estamos aplicando la técnica incorrecta para detectarlo, y de esa manera por ahí vamos a llamar a outlier a un montón de cosas que quizás son parte de los valores de esa distribución sesgada, y son valores esperados. Las estadísticas de una distribución univariada, como hemos visto, la podemos resumir en valores mínimos y máximos, los bigotes que van a presentar nuestro boxplot, primer y tercer cuartil, lo que nos define la caja, la mediana, ese valor que nos divide en 50% y 50% la muestra, y el rango intercuartil, que va a ser la diferencia entre el Q3 y el Q1. La regla de decisión va a estar dada siempre por un valor un tanto empírico que tiene que ver con el 1,5 por el rango intercuartil, donde al bigote inferior, al cuantil 1 le restaré este valor, y al cuantil 3 le sumaré ese valor para ver cuánto se aleja este bigote de acá. ¿Sí? Entonces, esos valores también están un poco asociados, este valor 1,5, si bien es bastante empírico, es un valor de factor de escala bastante conocido, y es equivalente a decir que tengo un 2,7 desvíos, más o menos, de una distribución normal. ¿Sí? Entonces, hay una relación con eso. Si uno tomaría un valor de 2 acá, se va por encima de 3 desvíos. ¿Sí? Entonces, por ahí es mucho, estamos exigiendo demasiado por encima de 3 desvíos. Y si tomo un valor más chico, no llega a un desvío. ¿Sí? Si tomo 1 acá, si tomaría solo el rango intercuartil, es menos de un desvío. Es 0,9 desvíos, una cosa así. Entonces, este 1,5 es un factor de escala que, si bien yo lo puedo ir calibrando, está, para datos que aproximan a una distribución normal, está, está, digamos, nos va a dar la pauta de todo lo que se vaya por encima de ese 1,5 o 2,7 desvíos, vamos a empezar a sospechar de que son valores extremos o outliers. cuando hablamos de valores extremos, en algunos casos, nos perdemos, por ahí, con estas herramientas univariadas, casos de mediciones atípicas que pueden estar en el medio de la distribución. ¿Sí? Tengo observaciones acá en el medio que son, que se alejan de esos valores esperados, ¿Sí? Porque la herramienta no es adecuada. En estos casos, vamos a tener que usar otros abordajes. Entonces, parte de las limitaciones de ese de boxplot, también, en el caso de, en algunos casos sobre el rango, sobre el factor de escala que voy a estar trabajando, puede llegar a ser tuneando en algún contexto el factor de escala, no siempre va a ser posible, y generalmente ese valor de 1,5 si los datos con los que trabajamos tienen una una simetría adecuada, ¿Sí? Es decir, que no tengo una distribución que está muy sesgada, voy a poder voy a poder hacer una buena detección de esos outliers. Sí, acá, en este ejemplo, está calibrado con una variable que está tomada con un zscore, donde si yo voy variando el rango del parámetro del boxplot de R, lo que sería mi escala o mi factor de escala para ir a buscar outliers, tengo que tener bastante cuidado si voy a cambiar ese valor, tendría que entender muy bien el contexto donde lo estoy aplicando, porque puedo convertir una, puedo pasar de no tener un problema a identificar por ahí algunas, algunos valores que voy a terminar considerando outliers. Esto puede ser en algunos casos donde por ahí hay una gran concentración de los datos entre el Q1 y el Q3, tenemos buena concentración de datos y tenemos que asegurarnos por ahí tenemos que poner alguna exigencia adicional en esos desvíos, bueno, ahí sí uno podría intervenir en ese rango y tratar de modificar los parámetros de exigencia de la detección de outliers. Otra técnica también conocida como Z-Score o test de groups nos permite identificar cuán lejos se alejan nuestros datos de la media. En este caso también vamos a tener que asumir o verificar que nuestros datos sigan una distribución gaussiana para usar este método porque si tengo una distribución sesgada también va a ser complicado con distancias a la media identificar valores atípicos. Pero bueno, tomando el Z-Score de mi observación menos la media sobre el desvío yo voy a obtener un valor centrado en cero y puedo identificar más o menos cuántos desvíos también estoy a derecha o izquierda del cero. Hay algunos valores de bibliografía como el valor 3 que uno dice sería un poquito más exigente este valor que el 1,5 por el rango intercuartil donde puedo definir a partir de qué valor sospecho que va a haber un outlier todo lo que se vaya de 3 a la derecha o de menos 3 a la izquierda lo podría considerar un outlier o también usar el criterio de groups test lo que pasa donde a ver utiliza un valor de referencia para el conjunto de datos donde toma una el valor de una t de student con alfa sobre 2 por n de confianza y n menos 2 grados de libertad esto para que sea simétrica y eso lo divide por n menos 2 más este mismo valor que deriva de la distribución t y todos los z que sobrepasan este valor de n menos 1 sobre la raíz de n por todo este factor van a ser considerados outliers este método es un poco viejo y funciona por ahí para pocos datos cuando uno empieza a tener mucha cantidad de datos los valores de tabla por ahí no son muy confiables y empezamos a como que ese valor va a ir creciendo conforme la cantidad de datos que tengo entonces hay que tener cuidado pero bueno es el método de group test es utilizando así z-score y un umbral que deriva viene de tabla también puede haber casos que tengamos una distribución donde la media esté corrompida ya por valores atípicos muy marcados entonces en esos casos vamos a necesitar usar un método un poco más robusto como puede ser el z-score modificado este z-score modificado tiene un denominador que es el MAD que es un reemplazo del desvío de la otra distribución de la otra medida perdón donde yo tengo los valores absolutos de las diferencias y para esos valores absolutos de las diferencias calculo la mediana eso va a ser un valor bastante parecido al desvío vamos a terminar teniendo la desviación estándar y entonces vamos a tener un valor de referencia de alguna de las distribuciones que suponemos que estamos ajustando en este caso este valor viene de una distribución normal este parámetro se llama acá en la definición del método y uno debería ver buscar el valor de tabla de la distribución que ajustan los datos que tengo y entonces tomo las diferencias con respecto a la mediana esta X con el simbolito de la N es la mediana y para cada observación la diferencia con la mediana y divido por el MAD la regla entre comillas de oro para estos métodos van a encontrar en mucha bibliografía que considera que todo lo que se va más allá de 3,5 va a ser considerado como un outlier acá hay un ejemplo hecho con los datos con dos de las variables del dataset de MPI donde nosotros tenemos una variable que no presenta valores atípicos y está escalada con el Zscore modificado y tengo que este sería el headcount regional y el intensity regional que tiene si empieza a ver que hay un sesgo y hay valores que van por encima de 3,5 acá están graficadas las dos en conjunto una versus la otra es decir intensidad versus headcount y acá están marcados los valores que podrían llegar a ser mediciones atípicas fíjense que estos métodos solamente me van a permitir ver observaciones observaciones atípicas o sospechosas de ser outliers en los extremos nada más es decir todo lo que pasó por acá abajo no por acá abajo por acá arriba no tengo forma de detectarlo con estos métodos yendo a algunas herramientas para tratar de identificar este tipo de casos vamos a ver uno de los métodos multivariados con los que vamos a trabajar que es distancia de maharanovi el problema es tratar de identificar outliers que no solamente sean valores extremos que me sirvan para encontrar en n dimensiones también esas observaciones raras como puede ser acá en estos casos a ver que ocurre con esos puntos con un método como zscore o con boxplot que analizan extremos que pueden ser outliers pero solamente si los identifiqué muy lejos de muy lejos valores que se alejan mucho de los valores esperados en el caso de la herramienta esta de distancia maharanovi es una medida de distancia entre un punto y el vector de valores esperados o las medias me quedo media vector de media medias y los valores esperados vamos a acomodarlo eso así que lo identificamos con mu y tenemos todas las medias calculadas y la matriz de covarianza s entonces la distancia de maharanovi va a tomar va a construir esta matriz o este vector de diferencias entre x y la media está traspuesto para poder multiplicar por la inversa de la matriz de covarianza por otra vez el vector de medias lo interesante de la distancia de maharanovi es que me va a permitir obtener un valor de distancias un vector de distancias de todas las instancias de todos de los objetos que tengo observado en mi dataset y yo voy a poder definir un rango si tengo que calibrar yo el rango de que considero que es un una observación outlier o o no si entonces a partir de tomar las n primeros las n primeras observaciones en este caso toma los primeros cinco valores de distancia de maharanovi ya con los primeros cinco encuentra algunos de los que considerábamos como extremos con los métodos univariados pero también empieza a encontrar cosas como estas algunos valores perdidos si acá pasa ocurre ocurre lo mismo si si tomo los diez primeros encuentro algunos más acá fíjense que empieza a ver algunos algunos temas con respecto a bueno hay la frontera de separación de esos valores podría ser un tanto un tanto difícil también de interpretar estos como 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 outliers y aquí tenemos empieza a agarrar también valores que están en el centro de la distribución si que si los analizábamos con solo como como valores extremos quedaban dentro de la caja del box plot o quedaban dentro de los valores esperados de zscore para esta variable entonces ya analizándolo en conjunto en conjunto con otras variables ya puedo empezar a detectar observaciones que son que pueden ser consideradas valores atípicos bien hasta acá va la primera parte de outliers si la bibliografía recomendada para esto es el capítulo 12 de la edición 3 de de es el libro que yo pasé por el slack y después hay dos bibliografías complementarias que puede estar interesante que combinen por ahí algunas explicaciones de han por ahí se quedan un poco a mitad de camino y está bueno por ahí que vean alguno de los otros de estos otros documentos complementarios bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.